... Algunos inversores están empezando a cuestionar si la economía de Estados Unidos y sus bolsas podrán seguir tirando... ...de la renta variable mundial, sobre todo tras la racha prolongada alcista que hemos vivido... ...y la que hemos sido testigos de una revisión al alza de las valoraciones. En este sentido, el director de renta variable global de Fidelity, Dominic Rossi, responde rotundamente y nos dice que decididamente sí. Afirma este experto que aunque la economía estadounidense ha tenido un mal comienzo de año, la fortaleza y la duración de su reactivación sorprenderán a los inversores. Por otro lado, señala que la volatilidad sigue siendo estable, las acciones no están caras por valoración y los beneficios pueden seguir subiendo... ...a pesar de las dudas sobre si la rentabilidad empresarial ha tocado techo a tenor de las perspectivas de que se mantengan las favorables condiciones de liquidez. Dice Rossi, creo que un retorno del culto a las acciones puede propiciar un mercado alcista plurianual en la renta variable. Así las cosas parece ser que todo indica que Wall Street seguirá tirando del carro.